Sería General Cepeda el primer pueblo con historia de Coahuila que obtuviera la denominación federal de Pueblo Mágico. Por ello se instaló este miércoles el Comité Pro Pueblo Mágico para prepararse en busca de la denominación. Son 88 pueblos mágicos que el total que se requiere son 100 a nivel federal y que la bolsa que anuncia el presidente Peña para Pueblos Mágicos del 2014 al 2018 son de 4 mil millones de pesos. O sea que le tocaría con los 100 pueblos mágicos ya 40 millones de pesos a cada pueblo más otros 40 porque es peso con peso con cada gobierno del estado. Entonces empezaría una bolsa de 80 millones de pesos para aquellos pueblos mágicos que ganan el nombramiento. Además asistieron a este evento la secretaria de Cultura y el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia que apoyarán las actividades. Que van a trabajar precisamente para reunir todo el expediente que es un expediente amplio todos los requisitos que se solicitan para ante la federación para poder aspirar a ser un pueblo mágico. Ya se hizo una toma de protesta en Candela ahora que sería uno de los pueblos otro aquí en general Cepeda y el tercer pueblo que aspiraría sería en el municipio de Guerrero. Con imágenes de Roberto Fuentes informó para RCG Diana Martínez.